hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo poner una canción como tono de llamada aquí en tu celular samsung galaxy a 34 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de de tu celular iremos hacia abajo hasta la opción de sonidos y vibración aquí le damos en melodía le damos un clic al botón este de más para agregar una canción buscarás donde tengas tus canciones aquí le damos un clic seleccionamos la canción le damos en hecho en la parte derecha de arriba la canción quedará seleccionada aquí como tono de llamada retrocedes hacia atrás y ya queda guardada aquí como tono vale y nada chicos este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé no olvides poner un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial